Ya no, no, pues yo tengo una hambre, que mira, con esta hambre que yo tengo, yo me como lo que sea. Yo tengo hambre, papá, mírame, yo tengo hambre. Yo puedo coger para mi casa, papá. Yo sé que sí cojo para mi casa, no, no, no. No vale que yo no voy a ir para mi casa, porque si hallo para mi casa, no voy a hallar, no. Cualquiera, me voy, me voy a ir, y si hallo algo, no lo como, y tengo un hambre matándome. Oye, Camino, sí, dime. Ay, pero mira, a ese señor se le cayó en los guayos. ¿Qué hago? ¿Se lo devuelvo o no se lo devuelvo? Bueno, pero ese hombre no me necesita eso, yo sí. Papá, con este dinero podemos comprar mucha comida. Ay, sí, mijo, pero espera, ¿cómo conseguiste este dinero? ¿Cómo lo encontré? Gabriel, dime, ¿cómo conseguiste este dinero? Fue que se le cayó a un señor y yo lo cogí. Ay, mijo, eso no se hace. Eso se llama robar. Bueno, que yo me lo encontré. Eso no importa, mijo. Con solo tú ver a quién se le cayó y no devuelvelo, lo está robando. Bien, vamos a llevarlo, ven. Que aquí son muy pobres, pero nunca ladrones, ¿oíste? Ven, ¿dónde fue? No, 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 yo todavía no he encontrado esa vaina y ese dinero es para yo llevar a la mujer mía a un hospital. Claro, está bien, yo lo voy a ir buscando, espérate. ¿Dónde fue que te voy a encontrarte? Allá, pero me dice el ñoña ahí buscando. ¿Ah, ese ahí? Sí. Déjame entregárselo a él. Eso no se hace, oye, te lo afroces. Digo, mijo, ¿dónde te hará ese dinero? Amigo, dígame, ¿a usted se le pidió este dinero? Sí, ¿a dónde lo encontramos? Que el hijo mío vio cuando a usted se le cayeron y él lo tomó. En verdad tengo mucha vergüenza. Usted debe sentirse orgulloso de usted mismo, porque no todos los padres hacen eso lo que usted está haciendo. Si tu hijo llega con dinero o una pertenencia que no esté él, averigua de dónde lo sacó. No te quede callado. Llévaselo a la persona que le pertenece. Compártete el video, dale like y suscríbete. También me puedes seguir en mi página de Facebook, el haitiano compadre. El link está en la descripción.